Este domingo no te puedes perder, hablemos de cooperativismo. En el mes de abril, CovCentro ha preparado excelentes productos para que puedas mejorar tu economía y finanzas a través de los ahorros. También en el segmento de la entrevista tendremos un invitado especial junto a nuestro querido doctor Gustavo Alarcón. Y además conoceremos a uno de nuestros socios, Recomienda. No te pierdas todos los domingos, hablemos de cooperativismo a las 7 y 30 de la mañana por la señal de RTU. ¡Suscríbete al canal!